El mensaje es claro Solo es esconder la verdad Si solo hay mentiras Ya no nos queda nada Todos corriendo hacia el mismo lado Todos confusos pero en mi negro Ahora como quieras Ya no me podés engañar Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Cuenten como sigue Todo es un llanto Todo es un llanto Es lo que nos muestran Dejen de engañarnos Ya no nos importa Siguen explotando Llegar algún día Van a lamentarnos Hoy no merecemos Que se vea el cambio Que se vea el cambio Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Libre como el aire, como el aire, como el aire Libre porque libre es mi canto Libre como el aire, como el aire, como el aire Libre 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 como el aire